y ir a robárselas a las bandas contrales siempre que agarran, agarren una por persona y bueno, debían ser en grupos, entre amigos de lo posible o enemigos si quieren ¿Hasta cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Somos 100? ¿10 grupos? Si son equipos, se juntan por equipos, si se les arreglan si son 5, son 10 o se juntan por otro equipo ¿Y los que están solos, van a estar juntando ustedes entre ellos? GoPro es nuevo GoPro es un ruso Un chicle boludo Remachada en la cabeza El pop en la cabeza Hice una vuelta, hice un video